Buenas tardes, yo sé que para algunas de ustedes es un poquito muy tarde, pero pues aquí estamos. Espero que se nos conecten con nosotras aquí. Bueno, so, vengo a hacer este video para enseñarles unas ofertas que fui a hacer hoy al Walgreens. Este, no esperaba ser una gran oferta ni nada de eso, al estilo, nomás quería ir a ver si funcionaba el cupón. Hi, Mistrick, hola Karina, hola, hola, este, nomás vengo a enseñarles unas ofertas, eh. Hola, María Casillas. Bueno, a ver, Celia, hola, hola, buenas tardes. Ay, Karina, con cuidado usted. Ay, no. Buenas noches, sí, ya es tarde. Este, dije, tengo que hacer el video ahora porque si no lo hago se me va a olvidar y luego ahí vamos a quedar. Ok, so, vamos a empezar con la pregunta, creo que María Casillas me preguntó. Jasmine, ¿el cupón para los ASOS están funcionando solo en línea o en la tienda también? Hola, Rachel. Buenas noches. ¿Qué pasó, Rachel? ¿Por qué ese corazoncito con la cruz? ¿Todo está bien, amiga? Ok, so, yo le dije que yo voy a ir a chequear a la tienda a ver si me funciona. Sí está funcionando, amigas. No solo es online, es también en la tienda. Yo les voy a enseñar el recibo para este producto. Es de 50, ok. Es el de 50, te cuesta 11.99, es el precio regular de él, ok. 11.99. So, miren, fíjense bien, ustedes van a pagar un dólar con 99 centavos por este dependiendo el estado donde ustedes estén. Sí, muchísimas gracias a Celia. Apoyennos con los likes, no sean malitas. Yo fui a la tienda a probar esto para ustedes, eh. Ok, acuérdense de que cualquier pregunta que tengan, y yo no sé, yo me voy corriendo a la tienda a chequear. So, eso fue lo que yo hice. Me fui a la tienda a chequear si me funcionaba. Pero les voy a contar una historia de último, ok. ¿Qué es lo que me pasó en la primera tienda de Walgreens que fui? Eso lo haré en la segunda tienda. Hola, Jessica Santos. Hola, amiga. Esta la voy a leer. Hola, Jasmine, buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo sé que es buenas noches. Disculpenme, muchachas. Entonces, ok, rapidito vamos a brincar al recibo de aquí, ok. Este es el recibo de los ASOS. A ver, maybe. Sí, no sé si se ve. No estoy segura si se ve. Espérenme. Díganme si se ven, muchachas. Ok, este es el recibo de los ASOS. Este, con el cupón de 5 dólares de descuento del Walgreens, lo que pasó con ese cupón es de que no se está aplicando. Hay un error de sistema que está pasando. Bueno, asegúrense de llevar su librito de Walgreens Book porque lo vas a escanear de ahí. Aunque tú ya les hayas dado clip, si tú vas a la tienda no te va a funcionar dependiendo donde andes porque en mi tienda no estaba atachándose ese cupón. Me dijeron que es error del sistema. Pero los 5 dólares del cupón Manufacturer sí se quitó, ok. El cupón Manufacturer sí se quitó automáticamente. Acuérdense que este producto está a 11.49. Menos los 5 dólares está a 6.49. Menos los 5 dólares del Walgreens, este, sale a 1.49 con tax dependiendo donde tú vivas. Jasmine, una pregunta. ¿Las tiras para blanquear los dientes están a todas las tiendas en especial? No sé porque a la tienda que yo fui no había mucho producto. So, la verdad, no me fijé porque no había. Ahora, hay un producto que es para blanquearte los dientes. Hay un cupón muy alto y te está regresando. So, déjenles explico. Ese, déjenme ver si tengo la foto aquí para enseñárselos. Acuérdense que les digo, si yo digo, este, nosotras o somos o nosotros, es porque mi hermana también me manda a mi ofertas. Ella también me ayuda, ok. Ok. So, ella fue la que me mandó este, este producto. Se llama ARC, A-R-C, es un lápiz para blanquear los dientes, está a 19.99. Deja, veo dónde está, aquí está. Ok. Es este de aquí, ok. Está a 19.99, ok. Hay un cupón de 15 dólares de descuento en ese producto. Vas a pagar 5 dólares, pero ese producto te va a regresar 5 dólares en Register Reward. So, se te saliera completamente gratis. Ok. Ahora, otra oferta que quise hacer y no pude hacer en mi tienda, que ahorita les voy a decir por qué. En la primera tienda sí había, pero luego hablamos de eso. En la segunda tienda que fui, no había. So, no la pude hacer. Estos hisopos están a 2 por 7, ok. Los hisopos están a 2 por 7, amigos. Miren. A 2 por 7, ok. Cuando compras 3, te van a regresar 5 dólares en Walgreens Cash, ok. No compres 3, porque si compras 3, vas a pagar 2 por 7 y 1 a 4.29. Cómprate 6, ok. Vas a comprarte 6 para que te regresen 10 dólares en Walgreens Cash, ok. So, es 14 dólares por 6. No, espérame. Yo estoy mal. Ay, Dios mío. Son, este, 21 por 6. So, sería 21 por los 6. Si usas 10 dólares en Walgreens Cash, vas a pagar 20. Pero te van a regresar 10 dólares que te sale a 10 dólares los 6. A ver, no las leí, espérense. Buenas. Hola, Riliasne. No la vi, amiga. Ok. So, como les estaba diciendo. Este, los hisopos no lo hice porque, pues, la verdad, en esa tienda no tenían. Pero, ahora, este, están los Dollar Shave, los Dollar Shave Club. Compras 2, agarras 3 dólares en Walgreens Cash. Hay un cupón de 6.99, ok. En la compra de 2. Y también están, compra uno a precio regular de 6.99, agarra el otro a mitad de precio. Ok. Esto, me salió uno a 6.99, el otro a 3.49. Se aplicó el cupón de 6.99. Mi total fue de 3.50 por los dos, ok. Ahora, después de los 3.50, me cobraron tax. Como les dije, bueno, fui aquí a una tienda en Pomona, so, me salió más cara. Mi tax fue de 1.07, pagué 4.56, pero me regresaron 3 dólares en Walgreens Cash. Hola, Carolina. Ahí está, para que vean, eh. Pagué 4.56 y, este, oh, era Register Rewards, discúlpenme. So, me regresaron 3 dólares en Register Rewards, pero esos 3 dólares ya los usé. Yo te lo voy a decir para qué. So, me regresaron 3 dólares. Pagué 4, eh, 4.56 y me regresaron uno de estos en 3 dólares, ok. So, me sé, es como que si me hubiera salido un dólar con 56 los dos. So, no fue tan mal que digamos, chicas. Este, ahora. Mira, también está la oferta de los floss, ok. Cada uno está a 4 dólares. Hay un cupón en tu compra de 3, te quitan 6 dólares. Estos cupones son digitales, ok. So, tú vas a comprar 4. Vas a comprar 3 para que se te aplique el cupón de 6 dólares. Y vas a agarrar uno más. Y asegúrate que attaches el cupón de 6 y el cupón de 1 para 1. Entonces, te van a quitar 7 dólares, ok. El total de todo esto. Denme un momentito, estoy viendo hasta leer mi recibo. Ok, espérenme. Quiero ver qué fue lo que se me aplicó aquí. El 5. Ok, ok. So, compré 4. El total de ellos fueron 16 dólares, ok. Porque están a 4 dólares cada uno. 16 dólares. Se descontó el cupón de 6 dólares digital por 3. O el 1 dólar por 1, ok. So, son menos 7 dólares. Mi total de esa compra fue 9 dólares. Y acuérdense que en esto me regresaron 10 dólares de regreso en Register Rewards. Que serían estos de aquí, ok. Las Catalinas. Me regresaron 2 de 5. So, son 10 dólares. Pagué 9 dólares más tax y me regresaron los 10 dólares, ok. So, no se les olvide ir a recoger sus floss porque está súper buenísima la oferta que vas con esos cupones digitales, ok. No se les olviden dar clip. Ahora, mi total aquí me salió a 10 con 45 porque era 9 dólares de los palitos y en esa misma también agarré el otro, ok. De este. So, se aplicaron el cupón de 5 dólares que era Manufacture Digital y los 5 dólares del librito de Walgreens, ok. So, por eso pagué en total 12.80 pero me regresaron 10 dólares, ok. Eso es algo. Ahora, la pasta, ustedes saben la misma oferta de la pasta. Ok, Karina, no problema. Hola, Jasmine. No la saludé, Karina. No la saludé, amigas. Discúlpeme. Hola, Miriam. Buenas noches, Jasmine. Saludos y bendiciones desde Ecuador. Solo paso a saludar. Estoy pendiente de la asamblea en mi país para ver si por fin se cava el paro. Muchos bendiciones a todas. Ok, ok. Mira, luego nos cuenta, amiga, cómo terminó eso. Ok. En mi tienda que yo fui, encontré estos, ok. Son Sardis, son vitaminas, pero son para dormir. Yo las agarré porque las ocupo para mi papá. Mi papá le cuesta dormir. So, yo se las encontré y dije, me las llevo. Ahora, estas yo las encontré en Clearance. Precio regular de ellas es $19.99, ok. Yo las encontré a $2.19. Encontré dos y me las traje, ok. Ok, so, si ocupan algo así, entonces vayan y busquen su tienda porque yo las hallé a $2.19, ok. Para que miren, $2.19 y esas están buenas hasta el 2024, ok. So, no sé por qué estaban en liquidación o a lo mejor tenían mucho, no sé. Ahora, mi total de estas fue de $4.31, ok. $4.38, disculpenme, $4.38 más tax de $0.45. Este, yo ocupé los $3 de que me dieron de Catalina para estos en esta transacción. So, yo solo pagué $1.38 por esas dos, ok. Para que ustedes ven ahí. Vayan a chequear su tienda porque hay muchas liquidaciones y son diferentes en el, discúlpeme, en Instagram. Y aquí voy a poner unas fotos de las cosas que yo encontré en liquidación y espero que en su tienda lo hayan. Yo no me las traje, la verdad, porque hay cosas que yo no ocupo y digo, no, no necesito. Hasta, también habían unas carteritas, déjame ver si tengo la foto aquí. Porque todas las fotos que tomo en mi teléfono se me pasan para la, para mi, este, ¿cómo se llama? Mi aplicación, mi iPad, discúlpeme. So, a ver si ya se pasaron o todavía no. También encontré $0.25 unas bebidas, son Energy Drinks, estaban a $2.49 y las encontré a $0.25, ok. So, échenle ojitos, si ustedes gustan o ocupan de esos, entonces vayan y agarren. Porque, pues ya ve que todo lo que se pone barato no, 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 no aguanta. Siempre se nos va. Bueno, yo no me traje el Shea Moistures, que serían estos de aquí, porque no habían en mi tienda, en la barra. Yo andaba buscando la barra porque la barra se nos hace más barata. Está a $4.19, ok. Te compras dos, usas el cupón de $5 dólares y esta compra una a mitad de precio. Yo se los puse ahí para que vayan y lo ordenen. Este, no sé si ya han ido ustedes a buscar esa barra de jabón. Ok. Este, ay, disculpen, estaba leyendo ahorita. Ah, pues sí, como les digo, eso fue lo que yo me traje de la tienda del Walgreens esta vez. Ah, y pues como saben, la oferta de la pasta es la misma. Compras dos, agarras $4 dólares, este, en Walgreens Cash. Sí, compré dos a $3.99, ocupamos el cupón de $3 dólares. Salió mi total de $4.98. Si tú tienes Walgreens Cash para rodar, entonces úsalos. Y si no los tienes, no te preocupes, pagas los $4.98 y te regresan los $4 dólares. Eso te sale a $0.98 los dos, de todos modos. Pero si tú hubieras rodado los, las Walgreens Cash, hubieras pagado solo los $0.98. Como les digo, sí los tenía, pero yo quise hacer, este, la quise hacer así para enseñarles a ustedes de que no se necesitan Walgreens Cash para poder agarrar esas cosas. Porque hay personas que son nuevas y pues nos hacen, pues, ¿qué es Walgreens Cash y cómo se usan? Y que, pues, eso quería enseñar. Eso así, ustedes saben de que así agarramos nuestros Walgreens Cash comprando las ofertas. Hola, Lourdes. No la puedo ver aquí. No sé por qué. Creo que aquí está trazado el chat. Hola, Lourdes. Muchas gracias por parar aquí un ratito. Yo sé que ya es muy noche. Celia. Sí, el She Moisture, este, es caro, pero es bueno. Es bueno. Hay mucha gente que le gusta el She Moisture. Y yo cuando lo puedo agarrar la barra grande, entonces yo me lo agarro. Normalmente esas se las lleva mi mamá. A ella le gustan esas. No sé si la saludé. Yo creo que sí. No me acuerdo. No quiero que se me vaya a enojar y luego me diga que no la saludé. Ok. Déjale, voy a contar lo que me pasó en el Walgreens. Le digo a mi esposo, me voy a ir al Walgreens a recoger una foto. ¿Son las nueve y media? ¿Qué horas son siete ocho? Oh, sí, 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 sí. No, sí. De todos modos, ya es muy noche. Este, ok. Le dije a mi esposo, me voy a ir al Walgreens a recoger una foto que había ordenado hace unas semanas atrás y todavía no la he recogido. Este, voy al Walgreens. Yo ya dije, muchas gracias, Lures. Fui al Walgreens. Dije yo, voy a empezar a ver qué es lo que agarré. Agarré todo lo que agarraba, menos estos, porque estos no los encontré en esa tienda. Y los hisopos. Ahí había los hisopos. Todo lo que ven aquí que les enseñé, menos estas service. Y los hisopos que no agarré porque no había. Este, traía todo eso, ¿verdad? Voy a la caja y le digo a la muchacha, quiero hacer esta sola. Ok, me dijo. Vente, te lo voy a hacer, me dijo. Fuimos, era mi turno. Yo, yo, este, me estaba escaneando, puse mi número y no se estaban atachando los cupones. Y cuando se atacharon los cupones y era tiempo de pagar, boom, que el sistema se le apaga. Que dice que no sabe por qué, pero decía que el sistema se iba a hacer reboot y que no la podían prender. Esperamos y no se prendía. Ahora, de qué les voy a decir. En esta tienda solo tienen tres cajas. Dos en frente y una en la área de las fotos, ¿ok? Me dice, te voy a cobrar en la otra. Vente, me dijo. Ok, allá vamos. Dije yo, a lo mejor este es un problema con los cupones. Este, no sé qué pasó, este, amiga. ¿No han visto a Dalis? No, yo no la he visto. No, porque sí le daría. Bueno, este, bueno, nos cambiamos de caja y le dije, tráteme estos mejor. Me los trató y no quería ajustarse el cupón, que no se estaba aplicando el cupón. Ok, le dije, yo me traía un shampoo que se llama Purple Shampoo. Y le dije, ¿sabes qué? Solo cóbrame este. Este no me va a dar nada. Le dije, y no tiene cupón. Cuando lo va escaneando y cuando iba a apagar, hola, Osmar. Ah, ok, ok, entonces estamos bien. Este, bueno, cuando fui a, ya que me tocaba apagar, que se apague el sistema otra vez. Ay, Dios mío. Le digo, no, pues, le dije, entonces, me dice, déjalo, vamos a tratar con la máquina de atrás. La de atrás no nos ha dado ningún problema. Allá vamos, ok. Ya van dos máquinas que se apagaron por completa y se supuestamente estaban haciendo reboot. Se estaban, estaban prendiéndose ellas solas otra vez para refrescarse el sistema, pero no prendían. Nos vamos para atrás y vuelve ella a tratar el shampoo. Y que eso, lo mismo nos pasó con esa máquina. Solo le dije yo, bueno, le dije, como que el Walgreens esperó que yo llegara a arruinar las máquinas, ok. Le dije, porque ahorita antes que yo viniera, le cobraste a alguien y todo pasó bien, le dije, ¿verdad? Y me dice, sí, sí, sí. Hola, Berta. Ay, amiga, no la vi, no la vi. ¿Dónde, dónde? Ah, ahí está. Ok, Berta. Ay, discúlpeme, amiga, es que no la vi. Nomás les estoy contando la historia. Pero, hola, hola, espero que se encuentre bien. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, ok. Bueno, le digo, pues, le cobraste a tanta gente que entraron y se fueron, le digo, y conmigo las máquinas no quisieron funcionar. Sí, discúlpame, lo siento. Me dice, ¿sabes lo que puedo hacer? Es detener tus productos aquí, dice, para que nadie se los lleve. Sí, le dije, porque usted sabe de que cuponeras hay y van a venir a llevarse las cosas y ya no voy a llevar yo nada, le dije. Y le dio risa a la señora, dice, sí, 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 yo entiendo, me dice. So, me dijo, te lo voy a detener para ahora, este, ven más tarde y, pues, esperamos ahí. Entonces, hola, Erika. Hola, hola, no sé, está aplicando los cupones. En mi tienda yo no sé qué estaba pasando, amiga. Este, estaba teniendo problemas con el cupón de $6.99 de descuento en la compra de dos y, no sé, como te digo, las máquinas se apagaban. So, ellos tienen solo tres máquinas para pagar y las tres máquinas se me apagaron cuando yo quería pagar. So, este, había personas haciendo línea y ellos les dijeron, disculpen, no podemos, este, vender nada, no podemos hacer ninguna transacciones. Las tres máquinas se nos han apagado ahorita y no están funcionando. Y yo me quedé, oh, my God. Ya se imaginan, yo venía con todo esto, los, este, seis paquetes de hisopos y, ay, no, imagínense, amigos, ya como, como me tocó. Bueno, la cosa que, pues, dije, pues, ya que, este, luego salió el señor y dijo, no, que lo siento, este, yo llamé yo al servicio de Walgreens y dicen que ellos ya saben cuál es el problema. Digo, digo, entonces, no solo es tu tienda, son todos los Walgreens. Exactamente, me dijo, ay, dije yo, ¿me voy o no me voy? ¿Qué pasó? Dije, bueno, me fui a otro Walgreens. Hola, Betty. Hola, hola. Carolina, ¿fue su cumpleaños? ¿Cuándo fue su cumpleaños, Carolina? Carolina, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí yo? Dígame, Carolina. Bueno, este, me fui a otro Walgreens y no tuve ningún problema con ese Walgreens. ¿Cuál compra hizo, Rili Azne? Este, como te dije, fui a ese Walgreens, este, agarré los productos que tenía, de los que iba a ser, y me, no tuve ningún problema. El único problema que tenía eran con los asos. Este, el cupón de Walgreens no se estaba aplicando y aunque tú le dieras clip, no se estaba aplicando. Carolina, vamos a ver, vamos a ver. No, no veo que Carolina nos haya contestado. Yo fui corriendo por los Kellogg's on Walgreens y una señora ya tenía seis, solo me dejó dos. Oh, Berta. Hola, Oralis. No te creo, Berta, qué mala onda. A veces nos toca, a veces nos toca. Esta a mí también me toca. Este, bueno, a esta tienda, solo tenían dos de estos, ¿ok? Me las traje las dos, las únicas dos. Apenas ayer, creo que fue one tier, abrí otra cuenta en Walgreens porque dije, ¡Ah, no! Dije, si hay otras cuponeras allá corriendo y llevándose todo ahí bien bonito. Este, y yo nomás llevándome una para dejarla a las demás. No, dije, no. Porque a veces a mí me conviene traérmelas porque ir a las vendo o como sea la cosa, ¿verdad? O dije, ¡Ah, no! Voy a abrir otra cuenta, dije. Así fue que hice las dos compras de los ASO. Pero como les dije del ASO, no es este. Esta fue la que agarré con la Goris. Esta es de 20. Las que están es de 50, ¿ok? Tienen que ser las de 50. Ok, este, so, el cupón de Walgreens de 5 dólares no se estaba aplicando, pero la señora me dijo de que, ah, llévate el libro y escanea el libro. ¿Qué pasó, Walgreens? Feliz cumpleaños, amiga. ¿Dónde está la cariña? Chézca, fue cumpleaños de Dalis. ¿En serio? Ayer fue cumpleaños de Dalis. Y la Dalis no nos dijo nada. Míranla. Hola, Loris. Hola, hola. Los cheese. Y pagué dos dólares con él. Algo justo a los ASO. Con algo justo. Juntos. Ok, Rilias. Sí, sí, como te digo, estos están saliendo buenísimos. Estás pagando un dólar con 48 centavos. Más el tax. So, estas son de 50. Están a 11.49, ¿ok? Y vamos a pagar un dólar con algo, 6 también. No, no, no es mala. No, no está tan mala la oferta que digamos. Este, bueno, pues, feliz tarde cumpleaños a Dalis, ¿verdad? Que no nos dijo que era su cumpleaños ayer. A ver, a ver. Buenas noches, Osmar. Oh, pensé que de usted, Carolina. Carolina, pensé que tú también cumplías años. A Loris dijo, Jasmine, se te aplicó el cupón de 6.99. Oh, sí se me aplicó, amiga, sí. Compré los dos. Uno a 6.99, el otro a 3.49. Y se me aplicó el cupón de 6.99. Y pagué 3.49 más tax y me regresaron una Catalina de 3 dólares. Fue en Walgreens. Sí, en Walgreens. Está en la aplicación. Carolina, pensé que era su cumpleaños. Dijo Jessica. Celia dice, ¿para qué es ese producto? ¿Cuál, amiga? Mira, ¿los estos de aquí o estos? ¿Los asos o los 10is? ¿De cuál es la que pregunta, amiga? Léeme más arriba tú que tienes nenes. A ver, Berta. Ya fui por los Kellogg's. ¿El de los Kellogg's? Sí, sí te leía, amiga. Ok, ya fui por los Kellogg's. E-Snacks salen por 23 centavos con el reembolso de Ibota. Ok, ahorita lo voy a chequear y nomás terminemos el live. Muchísimas gracias, Berta. Se lo agradezco que nos haya compartido. Este, Lourdes dice, cuando la veamos, la felicitamos. Sí, Lourdes. Porque se nos escapó la Dalis, ¿eh? Lourdes dice, ya de CVS tengo tres y Walgreens dos cuentas. Y de Kroger's como ocho. Oh, my God. No te creo, Lourdes. De CVS tengo tres cuentas. Tres cuentas. De Walgreens solo tenía una. Porque decía yo, no creo que necesitaba más que una. Porque las ofertas las puedes hacer varias veces sin ningún problema. Pero dije yo, los cupones que nos dan es lo que nos hacen las ofertas bien. Si ahora nos dan un cupón así en papel y no lo ocupas y lo podemos volver a usar, you know, we're good. Pero pues dije, nah. A veces nos dan un buen cupón del Dove Body Wash y no hago la oferta dos veces porque solo tengo una cuenta. Entonces dije, ah, no. Ahora sí me las voy a agarrar. Otra cosa, ya que enseñé los cupones. Muchachas. Muchachas. Miren los que ya tengo. Ya tengo los cupones. Ya tenemos los cupones, ¿eh? A ver, díganme. Lourdes dice, yo hice la oferta del sábado y no se me aplicó. En la tienda, pero en línea sí. Sí, Lourdes. So, en la tienda no se estaba aplicando los de ASOS el sábado. Empezaron ayer el domingo. ASO es para prevenir infección urinales. Sí. Este, dependiendo cuál agarres, ¿ok? Tienes que hacer, dependiendo cuál agarres. Este de aquí, este, trae cranberry. No sé cómo se dicen cranberries en español. Es esta fruta de aquí. Este te ayuda, dice que te limpia y te protege. Yo sé que esto te ayuda. Ejemplo, cuando tú no, si tú tienes la infección urinal, creo que sí se dice. Te tomas esto y este te ayuda a quitar el dolor. Pero siempre tienes que ir al doctor para que te den antibióticos. Ahora, si tú tomas este y te tomas el jugo de cranberry, yo sé que también te ayuda y te ayuda a aliviarte de eso también rápido. Sí, Oraliz, vámonos. Por eso te digo, este, yo siempre he sido, oh, you know, maybe le dejo unas cuantas a otra persona. No vaya a ser y no quiero ser mala onda, ¿verdad? Por eso les dije, no me vayan a estar juzgando cuando vine con el motonal de los nogos. Porque los nogos primero a mí me gustan, a mi mamá le gustan y sí los vendo. So, por eso agarro el motonal de los nogos cuando están en venta. Hablando de eso, chicas, no se les olvide, mañana es el último día para agarrar las toallitas del nogo en las tiendas Albersense, Pavilions o las tiendas que son apeliadas con el cupón de $1.50. Sí vamos a pagar más porque pues así está ahorita la oferta, ¿verdad? Con el cupón de Clip, dale Clip y te vas a ir a $3.39 y vas a ocupar el cupón de $1.50. A ver, no el Dollar Shave. Oh, el Dollar Shave, amiga, es espuma para rasurarse la cara. Ya. Es crema para rasurarse. Oh, los asos, bueno, ya le expliqué para qué son los asos, amiga. Hola, Patti. Hola, hola. Berta dice, Gloria, muy bien dicho. Sí, sí, sí. Lourdes, de por sí ayer estaba loca la aplicación de Walgreens. Todavía está, habían productos que yo escaneaba y no me decían que no estaban en el sistema. Este, hola, Patti dice, hola, Lourdes. Buenas tardes, Patti. Disculpe, como les digo, la verdad tenía que subir rapidito a enseñarles las ofertas que había recogido de la Walgreens. Como les dije, estas son buenísimas. Buena marca, precio regular de $19.99. Yo las agarré a $2.19, ¿ok? Están en liquidación a $2.19. Este, son... Es una buena oferta para estos. Miren, la mosca esta. Y eso que mi esposo, este, me puso como una neri y se metió esta mosca. Quieres ser famosa la mosca. Quieres tiempo de fama. Ya voy a empezar a tirar todo otra vez tratando de agarrarla. Ay, Dios mío. A ver, las vamos a leer. Wow, esas son muy buenas. Sí, Oralis. Échenle ojito, como les digo. Estas yo las agarré porque mi papá tiene a veces problemas para dormir. Estas, sí, no, son buenísimas. Y como les dije, las agarré a $2.19 y ocupé la Catalina de $3 que me regresaron para este. So, para ellas dos yo pagué $1.38 por las dos. Sí, no me regresaron nada, pero pues son buenas, ¿verdad? Como les digo, yo cuando encuentro cosas que yo ocupé... Bueno, que no ocupé yo, pero either lo ocupe mi mamá o mi papá. Entonces, yo se los agarro y pues para que les sirvan a ellos. Sí, estas son para adultos. Hay para niños, pero estas son para adultos. Dicen de que a las personas de 12 años y mayor tienen que tomar uno para dormir. Uno. So, para los teenagers de 12 se pueden tomar estos y adultos. Ahora, para bebés también hay, pero en mi forma de ver, este... Yo no compro eso para darle a mis niños para dormirse. Hay personas que me dicen, este... Me acuerdo que me decían cuando mi hijo de 16 no dormía o lo quería dormir. Yo me acuerdo que me decían, dale este... Motrin or Tylenom. I'm like, what? Dice Lourdes, no Jasmine, si no después vas a estar como el de la serie de Netflix. Todo por una abeja. Ah, sí, hombre contra abeja. Sí, sí, sí. Ayer la estaba viendo con mi familia y nosotros nos quedamos... Oh, my God. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no mejor lo deja ir? Ya. Ay, no. ¿Sabe? Yo fui hace un ratito por los Conflake Snacks. ¿Y qué pasó? Mirando por las pastas Crest. ¿Y qué creen? Un tiradero bien feo a un rovilón. No entiendo. Espérame. Espérame, espérame. Ya las voy aquí. Espérame, Berta. Quiero entender tu comentario. Por las pastas Crest. ¿Y qué creen? Un tiradero bien feo. Y un rovilón. Y se miraba súper feo. La verdad, no creo. Por eso a veces miran. Oh, sí, sí, sí. Sí es cierto. Espérame. Espérame que no la puedo dejar. Ay, ya parezco como el de la abeja. Bueno, hay que dejar ya la mosca en paz y no me va a traer loca. Ok. Aún mal por culpa de otros. Sí, sí, sí. Es cierto, Rally. Este, a esta tienda que yo fui, no me gusta ir porque en esa tienda todo está laqueado. Nunca está recogido. Y I'm like, oh my God, you know. Y nunca ponen los stickers de los labels. Y a veces me gusta tomarle fotos y videos para enseñárselos, ¿verdad? Pero, I mean, esta vez que fui, casi todo lo mismo de pasta, cepillos de dientes, enjuagues. Entonces, este, los, las fórmulas de bebés, las pads, las toallitas sanatarias para mujeres. Todo eso estaba limpio. Casi no había nada. De suerte encontré estas dos pastas, ¿eh? De suerte. Hola, Mónica. Gloria. Hola, Gloria. Yo no supe hacer el de las pastas. Yo no supe hacer. ¿Cómo así, Gloria? Lo único que tienes que hacer, amiga, es asegurarte de, en la aplicación de Walgreens, vete al colgate, presiona uno que te diga $3.99, y ahí subes para arriba, te va a dar el cupón de $3.99. Presiónale, ¿ok? Asegúrate que esté atachado a tu número de teléfono. Lo único que necesitas es agarrar las dos pastas de $3.99, ir a la caja, pon tu número de teléfono, y ya estuvo. Él solo se va a aplicar. O sea, tu total va a ser de $4.98 más tax, y cuando tú pagues eso, te van a regresar los $4 en Walgreens Cash, que te van a salir aquí abajito, mira. Aquí abajito, amiga, ¿ok? Aquí te va a decir lo que recibiste, ¿ok? Lo de las pastas es lo más fácil, ¿ok? Si necesitas más ayuda, este, mándame un mensaje en Instagram, y yo, pues, te ayudo si tú gustas. A ver, ya se me fueron para arriba. Ahora les dijo, eso sí está mal, yo nunca hago un tiradero, al contrario, yo acomodo algo que está tirado. Ajá, exactamente, eso es lo que yo hago también. Y mira, no sé qué ponerlo, digamos, está este, ¿verdad? Mira, no sé qué ponerlo en un lugar que no va, y además me dice, oh, Dios mío, ¿por qué no lo ponen donde es? Se hace más fácil para las personas que van empezando a cuponear. Que agarran, piensa que agarran uno que es, que está a $3.99, y cuando van a la caja, no, les salen que está a $4 o está a $5. Ya regresé, Jasmine, saludos. Ok, gracias, Miriam. Este, hola, Mónica, dijo Oralis. Mónica, a Miriam. Miriam, saludos a Mónica. Berta, dijo Oralis, así hice yo. Hace un ratito lo acomodé porque se miraba súper mal. Dije, qué mal, de verdad. O sea, había hasta al jugo, oh, enjuagues, ahí revueltos. Qué mal, de verdad. Bueno, Berta, también hay que tener en cuenta de que no solo, este, también es los trabajadores, porque yo ha visto que, bueno, en esta tienda yo ha visto que los trabajadores no les importan. Digamos que regresas todo esto y nomás lo ponen en un lugar para ya terminar. O sea, también tienen a veces culpa los trabajadores y los trabajadores que no quieren organizarlo también. O sea, esa es otra cosa que también afecta todo eso. Gracias por explicarme, dijo Gloria. De nada, Gloria. Como te digo, si necesitas ayuda en cualquier cosa, mándame un mensaje en el Instagram. Este, así me puedes encontrar en Instagram, ok. O cuando termine este video, yo pongo el enlace ahí abajo, nomás presiona y te va a llevar, ok. Como te digo, ¿tienes alguna pregunta? Mándame un mensaje, una pregunta y yo te la contesto con gusto, ok. Porque, pues, como les digo, este canal está hecho para ayudarles a todas las que necesitan ayuda. Y si yo no puedo o yo no sé algo y me vienen y me dicen, hey, muchísimas gracias. Yo se lo agradezco porque estoy aprendiendo algo nuevo. A ver. Este, Oralis dijo, sí, Berta, eso es hasta mal. No debemos estar haciendo eso. Tenemos que ser cuponeras organizadas. Claro que sí. Si no somos organizadas, entonces vamos a estar en todas las partes, ¿no? No nos sale nada bien. Ahora, este, como decimos, yo antes la verdad no me importaba, no me fijaba, no me importaba. Cuando empecé a cuponear, entonces ahí sí, porque yo vi que a mí me costaba cuando iba aprendiendo. Mirna, hola, Mirna. Nunca la había visto por aquí, pero si es nueva, bienvenidas al canal. Y esta mosca parece la abeja del show del Netflix. Ay, Dios mío. Ok. Yo estoy aprendiendo a cuponear en Walgreens y la semana pasada hice la oferta de los jabones del Olay. Compré tres paquetes y no se descontó el cupón de cuatro y ni me dieron nada. Mirna, cuando te pase eso, asegúrate que tú le tomes foto a la oferta, al precio y a tu cupón. Llama al servicio, este, al consumo, al customer service, servicio al consumer, creo que sí, no sé cómo se dice. Ellos te van a dar, este, tus puntos que te tenían que dar y te dan tu cupón en puntos, ¿ok? Este, Orale, saluda a Carolina. Berta dice, sí, esa tienda es muy ordenada. Ella tiene mínimo de siete hasta ocho trabajadores y, pues, se nota que fueron las cuponeras. Ay, no. Qué mala onda. Eso sí, qué mala onda, ¿verdad? Sí, gracias, Mónica. Servicio al cliente. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Ustedes saben de qué palabras que se me van. No, a veces cuando hablo con mi mamá también, I'm like, I don't know how you say it, mom. No sé cómo le dice. No sé cómo le dice. Espéreme, voy al translator. Voy al translator del Google y lo escribo en inglés y le digo, ahí, ma, ahí dice eso. Y así me toca a veces hablarle a mi mamá. Chicas, Carolina no puede escribir mucho, por eso tarda en contestar. Oh, ok, ok. Muchas gracias, Jasmine. Este, Jasmine, hola, amiga, dijo, Patty. Mónica dijo, no, Jasmine saluda a Mónica. Y Jasmine saluda a Patty. Mónica me dijo al servicio al cliente. Hola a todas chicas, dijo Carolina. Este, pues sí, amigas, como les digo, eso fue lo que yo compré. Eso fue lo que me pasó a mí. Ahora en Walgreens, este, estaba cruzando deditos que una orden que yo hice en el Hondipo todavía estuviera disponible. Este, porque ya ve que se la detienen para unos días nada más. Y, pues, por ese tiempo yo me fui a Texas. Eso estaba cruzando deditos que todavía tuvieran la orden que yo había hecho. De suerte se hizo. Compré una, una cortadora electrónica de marca Ryobi. Este, a 45 dólares. Precio regular de ella, creo que 120. Pero ustedes ya saben el truquito. Ya se los había comentado, ¿eh? All righty. Bueno, espero que no les haya quitado mucho tiempo de ustedes. Y muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que ahorita es muy tarde y aquí las tengo conmigo. Ya son las 8 aquí donde yo estoy. Eso ya me imagino allá son las 10. Este, yo sé que es tarde. Tienen que atender a sus familias. Se lo agradezco muchísimo porque están aquí conmigo. Este, y pues las vemos otro día. Este, si tienen alguna pregunta, ustedes saben. Mándenme un correo o un mensaje por Instagram o a mi Gmail que yo se los voy a contestar. Ahora, antes que se me olvide, ¿ok? La semana que yo me fui a Texas, este libro salió. ¿Verdad? Este libro salió. So, lo que voy a hacer es que voy a rifar uno de cada libro a 6 personas, ¿ok? Oh, de nada, Gloria. Este, como les digo, vamos a rifar. Ah, espérenme. Deje cómo los, cómo los dejamos. Sí, se los voy a rifar uno de cada libro para 6 personas. So, el paquete que va a llevar, ahorita les voy a explicar qué es lo que va a llevar el paquete de la rifa que se va a hacer. Son 4 libros diferentes porque fueron 3 libros para esta semana, ¿ok? Léeme, Jasmine P. Chicas, creo que está en el hospital. Hoy la operaron. Apóyenla. Oh, apóyenla más que nunca. ¿Quién está en el hospital, Jasmine? Este, es Carolina. Carolina. Este, Jasmine, ¿es Carolina la que está en el hospital, amiga? Por favor, contéstame, no seas malita. Ah. Ella necesita nuestro cariño. Dígame quién, amiga. Si es Carolina, claro que sí, usted sabe. Jasmine, no sabíamos. No, no sabíamos. Carolina no nos había comentado nada de qué fue que la operaron, amiga. Amiga. Jasmine, ¿dónde andas? Oh, my God. Bendiciones a Carolina desde que se mejore pronto. Sí, Oralice. Espero, si es Carolina, amiga, este, ya ve para lo que necesita. Aquí estamos. Este, espero que se componga pronto. Que se, ah, sí dice, Mónica, ella no puede comentar. Sí, ok. Sí, espero que se recupere pronto, ok, Carolina. Y este, por lo menos, escucharon, no se preocupen. Nosotros sabemos que usted siempre está aquí apoyando. Y muchas bendiciones a usted, ok. Espero que todo le haya salido bien y que no tenga ninguna complicación en su recuperación, ok. 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 Sí, Jasmine, para que no comente, Caro, este, de qué fue que la operaron, si podemos saber claro, ¿verdad? Si no nos quiere decir, yo entiendo. No se preocupe. Este, ok, Caro, le voy a leer todo lo que están diciendo las chicas, ok. Este, dicen, um, wow, Jasmine, no tenía que enseñar más de On Depot. Ok, ok, Oralice. Claro que sí, um, Berta dijo, yo quiero, Jasmine, no sabíamos, sí, no sabíamos que se, ah, había operado ahora, amiga. No sabes de Walgreens, el Batty, el papel y, amigas, estas dos por 22 y el cupón de 8 califican. No, no sabíamos. Ahorita lo vamos a chequear, ¿eh, amiga? Este, oh, my God, dice Lourdes, ¿todo bien? Um, Oralice dijo, oh, my God, bendiciones a Carolina, deseo que se mejore pronto. Este, sí, ok, muchísimas gracias, Karina. Lourdes dijo, Carolina, Dios te cuide y ojalá todo esté bien. Ah, Oralice dijo, yo no sabía nada. María, María, dice, léeme, por favor. Este, Carolina Rojas dijo, Jasmine, ah, Jessica dijo, Carolina, deseo que te mejores pronto. Ah, Karina dijo, Karo, este, Lourdes dijo, primero, Dios, todo va a estar bien, saludos, amiga. María Casillas dijo, Carolina, Dios te, ah, sanará pronto, recuperación, amiga. Este, con corazones y manitas juntas. Patty dijo, creo, Karo, espero que te encuentres bien. Betty dijo, Karo, con besitos y las manitas. Esperamos que se recupere pronto, dijo Mirna. A Perla dijo, hola, soy nueva por aquí. Hola, Perla, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que, este, te guste nuestro canal. Digo siempre porque tengo gente atrás de mí ayudándome, no solo soy yo. Pero, este, nosotros somos un canal de cuponeando y también nos echamos unas nuestras platicaditas, eh. Me gusta cuponear en el Target, Walgreens, CVS, a For For Less, a veces dependiendo, este, en qué es lo que hay. Ahorita estamos saludando y dándole, este, cariño a nuestra amiga Carolina que no sabíamos de que la habían operado hoy. A ver, a ver, a ver, a ver. Bienvenida, Perla dijo, Jessica. Mari dijo, hola, hola, Mari. Dice que tiene piedras en la vesícula. Oh, ok, ok. Espero que se mejore, este, Karo. Yo sé que eso es algo duro. Esta, yo personal no lo ha pasado, pero, pues, yo conozco, este, personas como mi mamá no fue en el, en la vesícula. Mi mamá fue en el útaro. So, yo sé que mi mamá le costó que se recuperara y espero que todo le salga bien, ok, amiga. Ah, con mucho cariño, ya sabe, cualquier cosa y nosotros le podemos ayudar. Díganos que aquí estamos para ayudarla. Ah, Mari, este, no sabíamos, pero a Karo la, la operaron hoy. Ah, dijo, Jasmine, que dice que fue, tenía piedras en la vesícula. Y que le dio pancritis. Sí, sí, a María Casillas, eso había escuchado yo también. Ella está escuchando. Sí, como le digo, este, esperamos que se mejore pronto, ok. Ah, ya sabe que cualquier cosa nosotros le podemos ayudar aquí, vamos a estar. No, no, no piense que porque no la conocemos en Karin, Karo o algo, no, no le podamos ayudar. Este, aquí estamos para ayudar y servirles cuando, pues, como dicen, siempre cuando nos dé tiempo y, y este, fuerza para hacerlo, ¿verdad? Está escuchando a Karo, tenemos contigo, estamos contigo. Sí, Karina, sí, Karo, te queremos mucho, amiga, hermana, virtual. Sí, es cierto, sí la queremos muchísimo, Karina. Este, Karina, hola, amiga, dijo, Pati, Mari, dice, Carolina, espero que te mejores, amiga, bendiciones. Berta, dice, es un dolor horrible. Yo, del dolor, me tiraba desde parada y no sentí y fui de la vesícula porque si se te revienta, te puedes morir. Sí, sí, es cierto, ¿verdad? Carolina Rojas deseaos que se recupere pronto mil bendiciones, dijo Oralis. Pati Ortiz dijo, a mí tuvieron que remover la vesícula y la verdad, los dolores son inmensos. Sí, sí, Pati, como le digo, eso es lo que yo también había escuchado, que eso sí duele. María Casillas dijo, Carolina, reposa lo necesario para que los doctores dicen que pronto puedes regresar a hacer tu vida normal. Pero mi mamá dice que duele mucho. Sí, sí, Karo, este, descanse, amiga, no, 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 no se preocupe si no está aquí con nosotros en los, en los lives, en los videos, no se preocupe. Nosotros entendemos por qué, pero este, siempre tenga en mente que nosotros la queremos mucho y esperamos que se, se componga pronto, ¿ok? Si el doctor dice, descanse para tanto tiempo, usted tómese tiempo y descanse, no se esté estresando, no se esté esforzando en hacer cosas que no tiene, porque eso no le va a ayudar a su recuperación, ¿ok? Y como le digo, nosotros queremos que usted se recupere y hazle buena para estar aquí con nosotros, riéndose y echándonos todo aquí, ¿verdad? Karo, deseo que se recupere pronto, mil bendiciones, dijo Oralis, Pati, también tuvieron que remover, sí, Berta, Pati, sí. Ay, muchísimas gracias Jasmine por avisarnos, la verdad nosotros no sabíamos, pues Karo no nos había ni contado. Pero como le digo, Karo, vaya usted, descanse, no se preocupe, ¿ok? Nomás como le digo, cualquier cosa aquí estamos todas por lo que necesiten. Bueno, por lo menos de mi parte yo puedo decir eso, no sé las demás, ¿ok? Ok, este, vamos a regresar a lo de los cupones. Reposa, se yo te desea ya mañana, dicen, ya mañana puedo hacer todo. Normal que pensará que uno de palo que no duele, ¿ok? A mí sí me dijeron los doctores, ¿en serio, Berta? ¡Wow! I mean, Lures dijo, sí, primero Dios va a estar bien. Sí, sí, sí. Mónica dijo, Carolina, te queremos mucho. Sí, la queremos mucho, no se le olvide, aquí estamos. Bueno, pues, la verdad, este, Berta, no sé, yo les había hecho un video que por sí YouTube me bloqueó, no sé por qué. Yo les conté de que a mí con mi último niño me hicieron cesárea y ellos me ofrecían morfina. ¿Do you need morfina? No, les decía, no, no. ¿No tienes dolor? No, le decía yo. ¿No necesitas morfina por lo menos? No, vamos, ok, les decía yo, estaba bien. Y me dicen, levántate que tienes que caminar, ok. Y yo me habían dicho de que todo eso era muy duro y doloroso. Y yo decía, ah, ya voy a aguantar, ok, les digo, decía yo, ¿verdad? A dar al golpe del dolor. No sentí ningún dolor, amigas, la verdad, no sentía dolor. Yo andaba caminando. ¿Con qué decirles? A la semana de la cesárea yo andaba manejando. Sí, sí, Yasmin, muchas gracias. Se lo agradecemos mucho. Hi, Jenny. Hola, Jenny. Buenas noches. ¿Se puede usar los store coupons? ¿Para cuál, Jenny? A Karo, te mando un fuerte abrazo, dijo Betty. María, Berta, también a mi mamá la mandaron a trabajar el siguiente día. Oh, my God. Se pasan esos doctores. Jenny, ¿cuál, cuál, este, en qué oferta estás hablando, Jenny? Ok, acuérdate que hay dos diferentes cupones de Catalinas, ok. Hay dos. Uno que dice Manufacture aquí y el otro dice Store Coupon, ok. So, estos Manufacture tú lo puedes usar como uno de estos cupones, ok. Bueno, esto ni tiene aquí enfrente para enseñarte. Lo puedes contar como uno de estos, ok. So, eso es lo bueno de esos Manufacture Coupons. Para alguna oferta que hiciste, ya que tengo como tres Store Coupons de cinco dólares. Jenny, fíjate si dice Store Coupons, amiga. Aquí. Fíjate si aquí dice Store Coupon o dice Manufacture Coupon, ok. Si dice Manufacture Coupon, puedes usarlo con uno de estos. Con un booster y juntar tus ofertas para hacerlo. O puedes usarlo para el que dice, gasta tanto y agarras tanto. En lo que sea. Este. Chasven, gracias hija. A mí seguido me da infección en la orina. En serio Celia, este. Vete corriendo amiga, están a 1.49. Ábrete todas las cuentas que tú puedes y verte a limpiar las tiendas. Estos no se vencen hasta el 2020. Bueno, este 23 y este 2024. O sea, tenemos un buen tiempo para usarlas. Adelita. Te saludan, Adelita. Hola, Adelita. No la había visto. Ya te escucho. Voy a echarme un baño. No se preocupe, amiga. Sí dice. ¿Qué dice store coupon? Dice store coupon. Ok. Entonces, esos. Es que esos, dependiendo la compra, amiga. Esos dependiendo la compra. Porque esos, la mayoría te dañan la oferta. So, esos store coupons, yo siempre los ocupo para comprar algo que yo quiera. Digamos. Como estos service, yo los agarré a 2.19. Cada uno. Y yo ocupé un manufacturer de 3. Que así. Pero si hubiera sido uno de store coupon. Entonces, yo los uso para agarrar cositas así en liquidación. Porque siempre que las uso, siempre me sale la mala suerte que se me arruina la compra, dependiendo cuál es. Sí, chula ya. La que vive en New York. Déjame ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Se le conoce los nisperos en un arbolito? De frutas amarillas. Es Carolina. La señora que regala los cupones. Carolina Rojas. Loris. Carolina Rojas es nuestra suscriptora aquí con nosotros. Ok. Ah, qué guapo. Muchas gracias por tu ayuda. Espero que eso te ayude. Este, pero bueno. Como te digo, si tú usas un booster con el store coupon, ese te arruina tu compra. O sea, no lo vayas a parejar con uno de estos, ok. Asegúrate que no lo parejes con uno de estos o uno digital. Porque si no, te va a arruinar tu compra. Y no te van a dar los puntos. También hay un Lotrinia para los pies. Spray. Y hay un cupón de dos dólares. Y sale como a tres y algo. Ay, Mari. Mírela usted. Ya va. A ver, los vamos a ir a chequear. Y si los encuentro, me las traigo para enseñárselos. Este, Mirna dice, ¿cómo puedo utilizar el store coupon? Sí, sí lo puedes usar. So, digamos. Estos no están regresando a... ¿Cómo se dice? Walgreens Cash o Catalinas. Estos no están regresando, pero solo estamos pagando un... Estamos pagando solo 1.49. So, hay que decir que este nos sale de nuestro bolsillo 6 dólares, ok. Allá, este, usando los cupones, los 10 dólares de cupones. Tú puedes usar este cupón de 20% de descuento porque es una... Un item de precio regular. So, no está de descuento. El precio regular, tú lo puedes usar el del 20% y puedes dar, este, el store coupon porque no es un manufacturer coupon. Dependiendo la tienda también y los trabajadores porque a mí me ha pasado que dicen, no, solo uno puedes usar. Las hojas, este, es bueno para las infecciones de orina y lo he tomado. Sí, sí, María García, las hojas. Oh, de veras, yo no sabía eso, Mónica. Y ni sé de qué árbol y animal me están diciendo ustedes ahorita. Salvo que haga pay-in-store. ¿Cómo así, Loris? No, no te entiendo. Salvo que haga pay-in-store. No sé, Loris, este, vuélvemelo a escribir que no te entendí. No, Adelita, ¿qué pasó? Paisana Bella dijo Adelita. Jessica dice, tal vez la colgate y que agarres algo más. Ah, ok. Este, ¿dónde estamos? Espérame, que ya se me olvidó. Mirna, el store coupon, ahora te voy a decir, ese store coupon, es cierto lo que dijo ahorita, este. Ay, ¿a dónde te leí? ¿A quién fue la que dijo eso? ¿Quién fue la que dijo de los colgates? A ver, dígame, no se me vayan. Muchas gracias, yo no sabía cómo talizarlos. Ay, ya se me fue. A ver, ¿quién fue la que dijo del colgate? Ustedes aquí, muchachas, no las encuentro. A ver, te llegué a hacer qué comprar. Bueno, una de las chicas aquí, me dijeron, pero sí sabe qué árbol es. Ok, una de las chicas aquí, me dijeron que si compras los dos colgates, los dos colgates, es cierto, los dos colgates te regresan Walgreens Cash. Tú puedes usar ese store coupon. Tú puedes usar ese store coupon para pagar los colgates y te regresan los Walgreens Cash. No hay ningún problema en tú usar eso. No, lo que no puedes usar es agarrar un producto, digamos, como este, usar el store coupon para recibir otra Catalina. Eso no te va a imprimir si tú lo haces. Pero sí puedes usar, creo que, el store coupon para pagar y agarrar Walgreens Cash. Lo único que tiene es que ir a la tienda. Ah, no sé, ya estábamos allá. Creo que sí que fue Jessica. Sí, Jessica, Jessica fue. Jessica dijo, tal vez los colgates y que agarres algo más. Sí, porque los colgates ya hay un cupón digital. O sea, tú puedes agarrar algo que te cueste un dólar o 55 centavos, dependiendo de lo dulce que tú agarres, para poder usar ese store coupon, ¿ok? Pero, como te digo, los manufacturers, sí los puedes usar en las ofertas de gasta tanto y recibe tanto, porque esos cuentan como cupón manufacturer, estos cupones de aquí, ¿ok? A ver, María Casillas, pero sí sabes qué árbol estoy hablando. Lloris, cuando tienes un perk digital y uno en papel y puedes usar tus puntos para pagar, lo puedes hacer con Pay in Store. Pagas desde la aplicación. Un perk digital y uno de papel. Puedes usar tus puntos. Lloris, yo sé que los digitales con los de papel no se te juntan, no se te pueden juntar. Unless que haya un glitch, sí ha pasado, pero que lo uses juntos, no se juntan. Te dicen que es ese o este, que solo puedes ocupar uno. Alguien sabe que vende cupones por aquí en mi ciudad, ¿no? Vienen a comprar todos los libros. Ah, Perla, yo tengo a una muchacha que vende cupones, ¿ok? Mándame un mensaje, Perla, en el Instagram y yo te mando la información. Esta persona es de confianza. Ella te los manda si tú no estás en su ciudad. Y todos los libros que ella te vende, te los vende completos, ¿ok? Digamos como los P&G's, ella vende los P&G's con Tide. Porque yo siempre me aseguro de buscar a alguien que venda el P&G con Tide. So, si quieres esa información, amiga, por favor, ve a mi Instagram. Búscame ahí y luego yo te doy la información de ahí. Ah, si lo ves, apenas miré en las noticias y muchos llegaron al hospital. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, my God. Dice, Berta, yo ya no sé qué comprar en Walgreens. Lo mero bueno ya no hay nada y tengo cuatro Catalinas Store Coupon. A ver, qué triste, paisana, que sigan pasando esas cosas. ¿Qué pasó? Ahorita, Merito, mire esas noticias, qué tristes. Alguien sabe, este, quién vende, ok, los cupones. Este, si lo ves, Adrita Salgado. Ay, Dios mío, qué triste. Este, este, qué dijeron, la verdad, no lo leí y pensé, pensar que antiel y ayer yo anduve en esa ciudad. ¿A dónde, Adrita, dígame? Mónica de León. Si una amiga tiene un árbol y mi mamá se pone la fruta. Ay, Dios, este, Lourdes dice, te imaginas, este calor está, pero, volverse loca y loca. Ya ves el bebé que murió también. Oh, my God. Se les olvidó a los papás. Oh, my God, Lourdes. That is, es triste. Este, Jasmine, sí, se juntan usando el Pay in Store de la aplicación. Oh, en serio, lo aprendí de mi mundo en cupones. Ah, lo voy a tener que tratar, ¿eh, Lourdes? Vamos a tratarlo y lo vamos a ver cómo nos va. Pero vas a ver, Lourdes, si no me funciona. No, mentiras. No te la creas, amiga. Agradezco que nos hayas dicho. Muchísimas gracias. Voy a probar eso y vamos a ver cómo nos va, ¿eh? Y yo les voy a contar luego. Pay in Store es como el Apple Pay. Ok. Ay, yo ya tengo tiempo que no miro noticias porque me hacen llorar. Oh, my goodness. Ay, María Casillas, es triste y más fuerte con estos calores que se están viniendo. Entonces, no sabía que se podía. Creo que ya me empezaron los sentimientos de la menopausia. Ay, María, no digas, es suste. Todos, si no fueras sensible, entonces no fuéramos humanos. Lourdes no sabía que... Ok, este... Sí, María Casillas, de por sí uno aquí está muy venurable. Ánimos, María Casillas, no se me ponga mal. Sí, María, no se nos vaya a poner mal. Este sí es triste y... Digo, I mean, cómo se les puede olvidar, pero cosas pasan y pues tampoco hay que culpar a los padres porque uno no sabe en lo que el padre está pasando y a lo mejor tiene muchas cosas en mente o muchas cosas están pasando que pues, ¿verdad? En San Antonio, Texas. Oh, encontraron un trailer con inmigrantes muertos. Unos dicen que son 42 y otros dicen que... Oh, my God. Es triste, es triste y pobrecitas las personas que pues venían para este estado a hacer algo mejor y para que hayan terminado así. Qué mala onda, qué mala onda de la persona que a ellos le pagaron. Ellos basically les pagaron para que los dejaran morir y qué gacho es eso, men, en serio. Ay, no. Ah, dicen maca para la menopausia. Y en Missouri creo que un tren se discarriló. Oh, my goodness. Sí, María, regreso. Es triste, sí es cierto, es muy triste que cosas así pasen lastimosamente pues está fuera de nuestras manos y... Y hay cosas que uno no puede saber. Ejemplo, miren, hace dos años atrás, obviamente yo aprendí a componer primero. Este, pero luego con el YouTube yo aprendí a hacer pasteles, a hacer cake pops, a hacer... A mí me gusta lo artístico. A mí me gusta hacer los dibujos del arte. Eso a mí me gusta. So, en la forma del pastel a mí me gusta la decoración. Yo he hecho varios pasteles, yo he hecho esos pancitos chiquitos, ha hecho cake pops, los ha decorado y los ha vendido. Este, una vez me tocó hacer unos cake pops, unos postres, ¿verdad? Para una gender reveal, no sé cómo se dice. Este, era para como una fiesta donde dicen que iba a ser el bebé. La muchacha tenía como unos siete meses, ¿ok? Este, ella y su mamá pues vinieron a recoger... No, yo los fui a dejar. Yo fui a dejar la orden a la casa de la mamá. Ahora nosotros conocíamos a estas personas porque trabajaban con mi esposo. Este, bueno, dije, no, ellos siempre me comentan, oh, todo estuvo bueno, nos encantó o algo, ¿va? Pero se me hizo raro que no nos habían dicho nada. Pero dije yo, pues a lo mejor no les gustaron. Le dije yo a mi esposo, ¿verdad? Pero me dice mi esposo, ay, me dice, si ellos siempre te ordenan, me dice, siempre dicen que estás rico. Bueno, como a las tres semanas nos venimos a enterar de que ese mismo día, después de ese party, y ese party fue como un drive-thru, nomás manejaron, recogieron y ya estuvo y dejaron su regalo porque era tiempo de COVID. Este, ese mismo día en la noche, la muchacha se fue al hospital. Este, estaba sangrando y pues se le vino su bebé, ella estaba usando el baño en el hospital y se le vino el bebé y pues el bebé se le murió del impacto en el toilet. Y los doctores no hicieron nada, las enfermeras no hicieron nada. Y nosotros nos sentimos tan mal, pero tan mal, no tienen idea, porque digo, pobrecita, nosotros la conocíamos a ella. Ella era mi clienta número uno, para todo me llamaba. Ahora pues uno le agarra aprecio a las personas, ¿verdad? Y nos sentimos tan mal. Y a ese tiempo, pues, mi niño apenas había nacido. Y yo me acuerdo que para el cabal al año que mi hijo iba a cumplir su cumpleaños, ella me llamó. Me dijo que, este, me, si le podía hacer yo un pastel para una de su amiga que se iba a casar, que quería que yo le hiciera un pastel. Y yo, oh my God, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo te puedo hacer el pastel si tú quieres, pero le dije, yo no te puedo hacer los macaroons. Le dije, yo no te puedo hacer los cake pops. Y, pues, me sentí tan mal en decirle, no lo puedo hacer porque, este, estoy cocinando, estoy haciendo para el cumpleaños de mi hijo. Y yo, oh my God, yo no me sentía, pero tan horrible porque, pues, ella apenas había perdido su bebé. Y yo aquí celebrando que mi hijo cumplía un año de estar vivo con nosotros, ¿verdad? Pero, pues, son cosas tan duras y tristes y, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Déjalas, voy a empezar a leer porque ya ni la leí. Nomás estaba cortando porque si la leía, me interrumpían y ya no, ya no iba a seguir. Se me iba a olvidar. Estoy haciendo mis compras en línea, pero me marca que no hay producto. Oh my God, Mari, qué mala onda. Solo hace oraciones por ese mundo, mucho, este, ya. Mari, cocina y más. La señora Lidia se tiene el mismo problema. Revelación de género. Ya. Lourdes dijo, María Casillas, trate de buscar algo que le agrade para mantener su mente en otro lado. Sí es cierto, María, ese es cierto. Claudia, hola, Claudia. Este, un poquito, mía, nomás, un poquito. Pero dale de reversa. Para que veas las ofertas, amiga. Este, a veces, así ando yo con chaques que no, yo misma me aguanto. Sí, llegué tarde, Dios te traiga. Este Lourdes sí estoy tratando, pero hay ocasiones que no puedo y lloro porque es solo por momentos, porque tengo a mi niño que es especial y me necesita al 100. Sí, sí, María, siempre acuérdense que ahí tiene su angelito que la necesita y siempre la va a necesitar. Acuérdense de que cuando su bebé los miran a uno mal, ellos se ponen mal también. Sí, hizo la oferta de los Codernales en Mojavines. No, Berta, no la hice. Claudia Díaz. Este, María, saluda a Claudia. Este, pues, sí, como les digo, este, hay ocasiones que, que son duras. Y como les digo, esas son personas que son conocidas. Yo, la verdad, nunca había tenido así como un familiar que se haya fallecido. Hasta, hasta lo que pasó con mi hermano menor. Este, como les digo, pues, uno, como hermano, se tratan de un lado, ¿verdad? Como un, como se lleven, es muy diferente, ¿verdad? Se tratan like, ah, whatever, you know. Pero, pues, cuando las cosas son serias, no, no son así. Este, como les digo, este, siempre que nos daban los updates de mi hermano, me ponía triste, me ponía sentimental. Y tal, porque, pues, nos decían que, no, a lo mejor no iba a, a, a llegar a, a los 30 años. Él murió a los 26 años. Este, nos, y eso fue en, en, en tiempo, ¿verdad? Unos, 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 unos meses antes que él falleciera. Este, y, pues, sí me ponía mala. Y decía, no, no hay que estar positivos por él, por su hijo. Porque, pues, él, lastimosamente, pues, se nos fue y dejó un, a un hijo que está con mi mamá. Este, como les digo, pues, es algo que nunca había yo pasado. Y, y, sí, me dolió bastante. Todavía me duele. Y es duro. Pero, pues, como dice uno, tenemos que seguir adelante por, por los demás. Digo, si yo me pongo mala, mis hijos mayores se ponen malos. Porque ellos convivieron mucho con mi hermano. Y, pues, por eso tengo que estar siempre bien, ¿y no? Bien puesta. Pero, como digo, pues, a veces nos toca. A veces nos llega a temporadas que nos acordamos de algo y nos ponemos mal. Y eso es algo normal. Porque es, es bueno llorar. Porque uno tiene que desahogarse. Yo fui, pero no había, ya, nada. Ay, Berta. ¿Y cómo era de la oferta por el amigo? Échale ganas. Usted no me está preguntando. Pero tengo un hermano especial. Y mi mamá le dedicó todo su tiempo y su esfuerzo en sí. Sí, Lourdes. Sí, es cierto. Como dice uno de María, siempre va a estar ahí con los hijos. Berta Hernández, si no me equivoco, está aquí en California, ¿verdad? Este, Claudia dice, yo perdí a mi mamá hace cuatro años y no puedo estar con ella en sus últimos momentos. ¿Cómo lo siento, Claudia? ¿Cómo lo siento? Yo, yo, yo me imagino eso. Y digo, sí, para mí fue un dolor muy fuerte perder a mi hermano menor. Bueno, a él lo mandaron, le dieron opción de estar en el hospital y fallecer en el hospital o irse a su casa. Y él dijo que él quería irse a su casa, pasar sus últimos días con su familia. Y eso hicimos. Este, estuvimos, mi hermano de Venezuela viajó para California y ahí estuvimos. Digo, fue algo bien duro estar ahí, pero era algo que él quería. So, digo, eso se lo cumplimos. Como digo, yo me imagino, digo, si algo le llega a pasar a mi mamá, digo, no. No, no, digo, no, ahorita, no, ni quiero ni pensar eso porque me pongo hasta más mala. Mira, este, váyase a dormir, Caro. No se preocupe, descanse y luego nos avisa cómo, cómo amaneció, ¿va? Mi mamá murió en plena pandemia. Oh, my God, cómo lo siento, Lourdes. Pero ella fue en una guerra. Mi hermano ya tenía 35 años. Ay, no, Lourdes, cómo lo siento. Carolina, hola, ya, adiós, que descanses. Bye, Caro. Berta dice, María Casillas, sí, y tú, también, ¿de qué parte? Yo de Salinas, California. Celia dice, no, me digas, Jasmine, ya me hiciste llorar en un dolor. Es un dolor. Sí, Celia, no se me ponga malita, Celia. Yo entiendo, como le digo, yo sé que el dolor del fallecimiento de una mamá a un hermano es diferente. Pero, como yo les dije, este, yo nunca había sentido ese dolor de un familiar fallecido. Este, sí, yo tenía una hermana más mayor que falleció, pero yo era más joven y yo no, yo no me crié con ella. Este, el cariño que le tenía era muy diferente a comparando a mi hermano menor, que nosotros nos criamos juntos y ya grandes, pues, convivíamos juntos. Eso fue algo, pues, muy, muy duro al momento. Para mí todavía sí lo es, no les digo que no. Este, por eso casi no me gusta hablar mucho de eso. No me gusta irme en detalles porque yo sé que yo me pongo mal. Ese, Jessica dice, cuando yo estaba embarazada de mi niño, también una tía estaba embarazada, pero su bebé no llegó a nacer y se siente triste. Sí, sí, Jessica. Gracias, Mari. Caro, bella, descanses, amiga, te queremos. Claro que sí, Caro. Lourdes, así, a mí también, mi niño me da fortaleza, pero gracias a Dios, es solo por momentos. Mi mamá me dice que yo no me puedo darme el lujo de caer en depresión. Sí, amiga, así es. A mí y mi mamá le mataron un hijo a la edad de siete años. Oh, my God, Lourdes. Mi hermana mayor tenía 20 años cuando falleció. Bueno, ella tenía una enfermedad que poquito a poquito, pues, la llegó destrozando. Aparte de ella, mi mamá perdió otra hermana mía. Era la tercera en línea. Ella falleció a los seis meses de nacida. Era una bebé. Ahora, pues, como les digo, este, en agosto del año pasado, falleció mi hermano menor, este, a los 26 años. So, para mi mamá fue, pues, este, es un dolor muy, muy fuerte. Y, pues, con mis otras hermanas, claro que sí le dolió porque son sus hijas. Pero también le ha dolido él porque, pues, ya ve, él, él, él ya tenía 26 años, todavía vivía con mi mamá. Él siempre estaba ahí con mi mamá y su, y su hijo, pues, vivían con mi mamá. Y, pues, verlos todos los días y de repente ya no tenerlos y era algo, y como le digo, sí, es duro porque, pues, como le digo, ya con el tiempo, este, que él estuvo en el hospital, yo pasaba hablando con él como tres, cuatro veces o más, hasta a veces cinco veces al día y uno se acostumbra y que ya no lo tengas. Ay, no. Sí, hay que echarle ganas, este, mi niña de siete años nació con, se llama, ay, yo, Cephalis. Muchas personas no saben qué es Hydrocephalus. Hydrocephalus es mucho líquido en el cerebro. Cuando yo tenía cuatro meses de embarazo, me dijeron que ella iba a morir y si nacía, que se iba a morir a las horas de haber nacido. Pero yo no me la quise, yo no quise terminar el embarazo, soy yo seguí. No me lo está preguntando, pero ahí está, ahí está. Mira esa niña, ahí está. Al mes de haber nacido, me la operaron de la cabeza, este, al, cuando ella cumplió un año me la volvieron a operar, cuando cumplió dos años me la volvieron a operar, hasta que dijeron que mejor le iban a meter una máquina y ahí, mire, ahí está. Ella nació, su cerebro así estaba de delgadito, ¿ok? Me dijeron que ella iba a ser enfermita, que ella no iba a tener una vida normal, que ella no iba a aprender nada y que ella, yo le iba, no podía, no iba a poder caminar y podía hacer tantas cosas. Mira esa niña ahí, es la buenísima, me ha salido para las clases, buenísima me salió esa niña. Es bien inteligente, ella corre, camina, ella hace todo como una niña normal. Ella no tiene nada de malo. Le digo, yo no sé cómo fue que esa niña sobrevivió eso, mire, ahí ya está. Y con mi bebé, este, al, a, ¿cuántos siete o ocho? Sí, a los siete meses nació mi niño. Me dio preeclampsia y ese niño, no les miento, a las tres semanas, casi a las cuatro semanas, me lo dejaron ir de alta. Este, ya estaba comiendo, respirando el solito, chiquitito, este, de tres libras me salió mi niño y ella, anda, ese es el dinosaurio que ustedes me escuchan. Oh my God, y su madrecita está embarazada. Oh my God, imagínate cómo se siente cada vez que ve caer. Oh my God. Ay, Dios mío. Cómo lo siento, Riliasne. Es algo, es algo bien duro, es algo bien duro. Dice María Casilla, le voy a decir algo, y a lo mejor no es tan sabino, pero mi mamá dice que unos lloran con un ojo y otros con los dos. Sí, Lourdes. Este, cuando mi hermano falleció, este, abrió los ojos y lloró de un ojo. Sí, este, Lourdes es una maquinita de su oreja. Hay una manguera que entra de en medio del cerebro para al lado de la máquina y otra de la máquina hasta aquí abajo de su estómago. So, es como una pompa que le está sacando el agua. Bueno, muchachos, yo, este, antes de que se me olvide, vamos a los cupones, eh, porque si no se nos va a olvidar y ya no les voy a decir. Y no, me vayan a salir que no les, no rifamos los cupones. Entonces, estos son los cuatro libros, ok. Este era de la semana pasada. Este era de la semana pasada, se los voy a enseñar para que ustedes sepan cuáles son, ok. Ay, miren, se me está cayendo todos. Ok, trae los Snuggles, los Crystals, los Pyrrhex Crystals, el Neutrogena Sunscreen, este de Ivy Guard, de cinco dólares. Este, estos de Suezaz. Vienen los Gains, ok, los Gains. Las que tienen Dollar General ya saben dónde agarrárselos, eh. Y estos de aquí. Este es un libro. Estos libros de aquí son los que salieron ayer. Aquí está, miren. Los de los Ice Cream, siempre no fallan. Este, el Listerine, el CeraVe, este, el Fruit Seeds y el Hope Blends. El Garnier para el cabello. Los Toms, los Exgerents creo que son, no sé cuáles son. Tenemos los Copper Tones y el Nixxiom. Energy Sea, o Emergency se llama, sorry. Lo siento, muchachas. Estos de acá y este. Ahora es el Unilevel, Leveler. Ok, el Unileveler. Es de estos. Ya ganó ese Riliasne porque se portó bien. Miren Riliasne. Bueno, miren. Ok. El Nexus, el Dose. En serio. Aquí ya no trae. Ya que les estoy enseñando yo ahí, ¿verdad? Y luego este es el último, el Smart Source, ¿ok? Está cerca de cupones, dice. Ok, están los UBike Kotex. Es un cupón de cuatro dólares en la compra de dos. Este, las gotas para los ojos. A ver, es el de las galletas. Solo son 75 cents en tu compra de dos. Le han bajado valor. Qué mala onda, pero pues ya vemos. Cómo lo hacemos funcionar. Porque somos cuponeras, ¿va? Ok. Y están aquí los Pistex. Ya saben que en el CVS hay una buena oferta para los Pistex ahorita. Y si tienen gatitos, entonces hay un cupón de este de un dólar. Y los Alcalcerces de acá. No sé si se los enseñé. Ok. Son cuatro libros en total. Ok, chicas. Déjenos ver este lunes. Claro que no, amiga. Gracias a Dios. Tengo una linda familia. Y ustedes, aunque sean virtuales. Claro que sí. No se preocupe. Ya gané porque me porté bien, dijo Riliasne. Hola, Patico. Y sus cupones. Yo quiero vender miles aquí. ¿En serio no te llegan del game? Yo quiero, aunque sea un... Estoy seca de cupones, me dice. Oh my goodness, Claudia. ¡Ramys! ¡Ramys! ¡Renos de los de un punto de hoy que yo porque yo estaba aquí sentadita y cayendo! ¿En serio, Ramys? ¿No te hemos visto? ¿Desde qué horas llegaste, Ramys? Ya nos vamos, Ramys. Ya tenemos como 88 minutos aquí y apenas vas entrando, Ramys. Esos productos creo que hay ofertas en walkies de los mosquitos. Y se necesita con este calor, ¿verdad, amigas? Ok, yo quiero participar en la rifa. Ah, Mirna, ya saben, este... Voy a estar rifando los cupones. ¿Qué día es hora? Miércoles. Miércoles. La vamos a hacer para miércoles. Ay, en serio, Ramys, ni nos saludas. ¿Por qué no nos saludaste, Ramys? ¿Qué andabas haciendo que no nos saludaste? ¡Ay, Ramys! Este, María decía, échale ganas. Yo tengo un niño especial por nuestro hijo que nos necesitaba. Sí, 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 amiga. Este, yo quiero participar en la rifa. Ok, acuérdense, para participar en la rifa tienen que estar suscritas al canal y darnos un like al video cuando lo hagamos. So, acuérdense, chicas, el miércoles... El miércoles... A lo mejor en la tarde, como esto de estas horas, vamos a rifar los cupones porque así, pues, mi esposo puede vigiar a los niños y no los tengo que afuera gritando y haciendo todo, ¿verdad? Quiero entrar a la rifa. ¡Patty, quiero entrar a la rifa! ¡Suscríbase al canal! No, mentiras. Cada día lo bueno que me acordaste. Lo prometido es deuda. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo, Claudia? Yo quiero, aunque sea un... No, 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 no. También soy una amiga de castigo. Sí, ganas. Me regalan los cupones. Oh, my God. Qué malas son. Aquí solo el Smart Source. ¿En serio? Ay, no. Ah, claro que sí. Porque estas hermosas me traen loca. Yo tenía dos hermanos, pero hace tres años le quitaron la vida a uno. Oh, my goodness. Cómo lo siento, Jasmine. La... Pati, yo te doy un like en todos los videos. Ah, bueno, pues, Pati. Entonces, participe. Ramis, ya escuchaste nuestras penas. Ya está. Me escuchaste roncar. No, pues, podemos combinar los cupones de papel con el digital en el Walgreens. Simplemente, Cree, no. No si son manufacturers. Solo si son cupones de Walgreens que digan que son de Walgreens, sí. Pero si son digitales y son manufacturers, no los puedes juntar. Pero unas tiendas están haciendo glitch, ¿ok? So, si tu tienda y tienes suerte con tu tienda, entonces los puedes parejar. Entonces, gracias. Benditas noches. Yo que vaya Dios las bendiga. Jasmine, lo siento mucho, amiga. Este, podemos... Ok, ya. Ok, muchachas. Bueno, yo ya las voy dejando porque ya tenemos más de una hora aquí. Y tengo que ir a servir cena y todavía estoy aquí. Y le dije que iba a ser rápido y aquí estamos todavía. Ya no me digan nada para que me mantengan aquí. Y salió adelante. María que sea, sí, qué ánimos. María que sea, yo me estaba portando bien, pero mi Lourdes me invitó. Y a una amiga no se le desprecia nada. Así que... Oh, my God. Ramis. You're so... You're so lovable. I can't believe you. Anyways, don't forget for your little asses, ¿ok? Go get them. They're for $1.49. Very cheap, cheap, cheap item. Ok, muchachas. Entonces, ya así las voy dejando. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y como les digo, esperamos que nuestra amiga Carolina se recupere pronto. Y pues que descanse, ¿verdad? Y María, 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 por favor, póngase bien porque ella tiene un angelito que la necesita. ¿Ok? Ok, acuérdese que si usted se siente mal, el bebé también, su hijo también, mire. Esta es Inamis. No, nomás este puede dormir a gusto. ¿Qué tiene, Caro? Ah, la operaron. La operaron, Adelita. Ahora la operaron. Ramis, ve qué buena amiga eres. Ok, amigas. Hoy sí ya las voy dejando. Bueno, ya las voy dejando porque ya tenemos mucho tiempo aquí y todavía tengo que ir a dar de cenar y si no me van a regañar. ¿Ok? Bueno, muchachas, espero verlas en otro video. Vamos a ver cómo nos va. Lourdes, dos, porfaz. Buenas noches. Buenas noches, Betty. Buenas noches, Adelita. Buenas noches, Ramis. Jasmine, María, Lourdes. Este, Patty, buenas noches. Mari, simplemente, Cri, muchas gracias por estar aquí. Este, tenemos a una nueva persona también por acá. No sé si todavía esté aquí, pero buenas noches. Celia, Jessica. Bueno, muchachas, muchísimas gracias. Las veo en otro video. Se les agradece mucho por estar aquí. Este, no se les olvide dejarme su like si no me lo han dejado. ¿Ok? Este, las vemos en otro video. Bye.